Neuquén, Ciudad Capital. Noticias. Bueno, Felipe Peña, bienvenido nuevamente a Neuquén en esta primera feria internacional del libro. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué te parece la feria? Bueno, bien, la verdad que pude recorrer poquito todavía, pero me encanta que haya ferias en todas las ciudades del país. Es algo que, lo mejor que le puede pasar a una ciudad, ¿no? Que tenga su feria del libro. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que mucha gente solamente accede al libro a través de la feria. Gente que no tiene la costumbre de la lectura, por distintos motivos. Y creo que la feria es siempre un gran incentivo, ¿no? Para esto. Bien, bueno, dando una conferencia aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes, presentando tu último libro que tiene que ver con mitos de la historia argentina, el número 5 en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que se puede contar del libro? Bueno, es un libro que recorre la historia argentina entre 1955 a 1966, del golpe que derriba Perón, la llamada Revolución Libertadora, al golpe que derriba Ilia, encabezado por Onganía, llamado la Revolución Argentina, ¿no? Un periodo muy convulsionado, creo que muy importante, porque determina muchas cosas que van a venir después, prepara en algún sentido la dictadura futura, la de 10 años después, y bueno, la generación de una antinomia muy fuerte, ¿no? Peronismo-antiperonismo, con cierto nivel de barbarie, ¿no? Es un fusilamiento, persecución, negación de las mayorías. Bueno, tratando a esta época, ¿cómo lo ves el tema de la antinomia en estos tiempos en la Argentina, desde el punto de vista político, social? Bueno, lo veo como una cuestión casi lógica del incremento del debate, ¿no? Es observada, evidentemente, porque hay una falta de costumbre de debate en la Argentina. Somos un país fuertemente autoritario, donde creo que en ambas partes la disidencia es bastante intolerable, ¿no? Y yo creo que es muy importante poder discutir, poder debatir. No hace falta que nos pongamos de acuerdo tampoco, no es necesario que nos pongamos de acuerdo, sino creo que el gran desafío es vivir en disenso, es decir, que uno pueda pensar distinto y convivir. No existen sociedades que estén totalmente de acuerdo al 100% de sus habitantes. No hay en el mundo ninguna sociedad. Hay más o menos niveles de armonía, pero nadie está pidiendo la armonía total porque no existe. Eso es el paraíso, digamos que nunca estuvimos cerca del paraíso tampoco, ¿no? Bien, bueno, por último, porque el tiempo ya estábamos a punto de dar la charla. ¿Dónde se pueden conseguir los libros? En cualquier lado, la verdad que por suerte están en todas partes. Y por supuesto, sobre todo, también las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas populares, bibliotecas de toda la provincia, los van a poder conseguir, sin duda. Neuquén, Ciudad Capital, Municipalidad de Neuquén. Respondemos con obras.